El Consejo Municipal, buenos días a cada uno, a los importantes de las instituciones públicas y alcaldes faciliares y alcaldes asociaciones. Mi nombre es Lili María Hernández, soy la administradora de registro nacional de las personas y en esta oportunidad les voy a dar la información acerca de a qué nos dedicamos. Nosotros registramos lo más importante de la demanda, que son ustedes. Nosotros somos la institución encargada de darle identidad y emitir el documento único personal de identificación, que es el de México. También dentro de nuestras funciones debemos inscribir todos los hechos y actos mulativos al estado civil y capacidad civil de toda persona natural. Todo ser humano, desde su nacimiento hasta la muerte. En diciembre, a finales de diciembre se propuso la prórroga para la advención del documento personal de identificación. Esto significa que en estos días aún va a estar la incidencia de lo que es la cédula de la ciudad. Y nos hemos dado cuenta que la gente normalmente se acomodó, ya no se está presentando a entrenar, a sacar su ataque a través de pay. Entonces yo les explico a ustedes que a través de ustedes informen a las personas para que puedan acercarse. Así no volvamos a tener esos inconvenientes que tuvimos en el año pasado a finales de diciembre. Que las personas se los aglomeraban, se los aglomeraban y ellos eran los únicos responsables porque todo venía en el idioma barato. Entonces, también otra información reciente, como probablemente muchos de ustedes han visto en las noticias, que se está informando sobre la edición del documento personal de identificación. Hasta el momento no tengo ninguna orden para empezar a tramitar este documento. Probablemente a finales de enero o principios de febrero se estará tramitando. Muchas personas ya se han acercado a querer tramitar el documento personal de sus hijos, pero por el momento no hay ninguna orden para darle a tramitar. Y únicamente es de traer a las personas que les queden con mucho gusto y feliz momento.